Y hoy me van a saber perdonar e iniciamos 5 minutos antes este programa porque vienen a buscar una donación muy grande de ropa que hice para un grupo de autoayuda donde las mujeres son sobrevivientes de la violencia doméstica y lo van a pasar a buscar un rato antes de las 12 así que sepan disculpar si hoy empezamos un ratito antes este programa pero amerita que vengan a buscar toda esa ropa, algunas están con etiquetas y ese va a ser el regalo de navidad de esas mujeres me han traído ropa, me han traído zapatos, las carteras todavía no las pude organizar pero de a poquito, de a poquito pero estas mujeres ya van a poder de esta manera tener una navidad con regalos vamos a empezar a ver quien nos está viendo Julia Aguilar, hija, te mando un beso muy grande y felices fiestas antes de empezar con este tema que es un tema muy polémico porque vamos a hablar de la discriminación machista y de que hace que las mujeres en la vida social, en la vida laboral y en la vida política no alcancen los puestos que alcanzan los hombres pero antes, Corporación Avalon, terapia psicológica a bajo costo y en español, con el único laboratorio privado de homeopatía comunicarse para solicitar turno al 702-569-6205 recuerden de dejarme mensaje de texto porque entre la radio y el consultorio no puedo estar atendiendo el teléfono a cada llamada por una cuestión de respeto a la gente que estoy atendiendo pero recuerden que tengo el único laboratorio de homeopatía aquí en el estado de Nevada y los precios de las consultas tanto psicológicas como médicas son a bajo costo Rosy Acosta, estilista a domicilio 702-635-0608 702-635-0608 Gabriel Abraña, notaria pública móvil apostillado, supervivencia, poderes y ayuda al cobro de la jubilación de Argentina aquí en los Estados Unidos 626-367-6738 626-367-6738 Aldanas Company Arte, diseño, entretenimiento sin límites a la imaginación 702-429-6661 702-429-6661 Alberto Achaval, Quiropractice Center está en sus dos locaciones 830 East Charleston Boulevard Las Vegas, Nevada 89-104 y en el 228 Sur de la Jones Boulevard Las Vegas, Nevada 89-107 para cualquier locación solicitar turno al 702-388-4048 702-388-4048 ¿Por qué es un tema muy polémico el que vamos a tocar hoy? porque se candidatea para presidenta una mujer con un candor y una fortaleza y una claridad mental que tuvimos el honor de tenerla en esta radio y que se llama Marianne Williamson pero no vamos a hablar de Marianne ahora vamos a hablar de lo que siempre pasó a nivel institucional a nivel laboral a nivel político que está relacionado con el predominio de la figura masculina en determinado tipo de posiciones y recuerden también esto que hay que tener en cuenta siempre para una misma posición importante que puede ser una gerencia una subgerencia un cargo realmente importante entre dos postulantes un hombre y una mujer por regla general en el 95 a 99% de los casos eligen para ese puesto gerencial a un hombre ¿por qué eligen un hombre? porque el hombre no menstrua porque el hombre no tiene días femeninos porque el hombre está acostumbrado que si está casado y tiene hijos la que se encarga de faltar para cuidar a los hijos cuando están enfermos o llevarlos al médico son las mamás son las mujeres por eso el hombre está libre de ese tipo de responsabilidades y se centra se centra 100% a ese cargo cuando hay madres solteras que tienen a cargo hijos que no tienen un marido porque no lo tienen porque se murió porque se le fue porque no le servía y esas mujeres aparte de ir a trabajar tienen que ver la forma de cómo llevar a sus hijos no solamente al médico a practicar deportes o sea son mujeres maravillas que en el mismo espacio a tiempo pueden tener numerosos brazos como para hacer ese tipo de cosas que el hombre no hace no estoy diciendo que el hombre sea incompetente para un cargo gerencial por favor mi feminismo no llega a tanto o sea yo creo en la igualdad hombre-mujer no creo que la mujer sea superior al hombre y mucho menos creo que el hombre sea superior a la mujer aunque en determinadas culturas latinas el hombre sigue siendo lamentablemente y por culpa de la mujer el que lleva los pantalones y el que dictamina qué se hace y qué no se hace en una casa incluso a veces ni siquiera la mujer va a hacer las compras porque el hombre se encarga de ir a comprar él las cosas que habitualmente a él le gusta y no a su mujer y a sus hijos hay excepciones a la regla pero lamentablemente esto es lo que suelo ver a diario he visto hombres con una sensibilidad femenina que se han hecho cargo de sus hijos por X circunstancias de la vida hay alguien que conozco que mis respetos Carlos crió a sus tres hijos como padre soltero y bien que los crió y bien la educación que le dio pero es una excepción a la regla porque aparte trabajaba ¿sí? entonces vamos a hablar de esto porque vamos a hablar de por qué en todos estos años desde el primer presidente de los Estados Unidos hasta ahora se han postulado 11 mujeres a la candidatura presidencial no llegó ninguna la número 12 es Marianne Williamson vamos a ver qué pasa con esto pero ¿por qué no se puede creer que una mujer pueda llegar a ser presidenta y con su sensibilidad y su conocimiento puede gobernar a este bendito país? las mujeres habitualmente no somos partidarias de las guerras habitualmente las mujeres tenemos una tendencia a proteger a las artes a la cultura no a la guerra como a los hombres aunque algunas mujeres tienen una característica que piensan como un varón siendo mujeres pero ¿qué pasa en una empresa habitualmente cuando se van escalando posiciones tanto mujeres como hombres y para una misma posición se anota una mujer que tiene un resumen muy importante y un hombre que tiene un resumen muy importante por regla general si el staff de ese casino o de esa institución son hombres van a tener la tendencia a elegir un igual si son mujeres habría que verlo también porque a veces hay mujeres que son más machistas que los hombres como esas madres que tienen hijos varones y mujeres a los hombres los mandan estudiar los quieren más les dan más cosas y a las mujeres le niegan la posibilidad de educación y de cultura porque piensan que total si se casan van a dejar todos error equivocación porque hay mujeres que quieren seguir estudiando hay mujeres porque la vida de una mujer no es solamente la casa y los hijos la vida de una mujer es primero desarrollarse como persona seguir su vocación hacer lo que realmente le guste hacer y que le dé dinero porque tiempo para casarse y tener hijos tiene y se lo estoy diciendo a alguien que pudo lograr en Argentina un montón de cosas como comprar su propia casa como recibirme de psicóloga como lograr dar conferencias y hacer una serie de cursos y seguir estudiando y me casé y tuve una hija hoy mi hija tiene 29 años tengo 35 años de casada o sea que hay tiempo hay tiempo y para que un hijo esté bien nutrido de amor la madre no tiene que estar frustrada la madre tiene que haber logrado cosas para su alma para poder hacer de esto que la nutrición de ese hijo que no es solamente de pan vive el hombre de ese amor que uno le da no sea de frustración no sea de resentimiento no sea de sentirse que no sirve y proyectar en ese hijo todas aquellas cosas negativas vamos a ver nos está viendo Dulce Sol gracias Dulce por estar mirándonos y Danny Bosch nos está mirando también este es un tema polémico porque sé que muchos hombres se van a enojar pero esta es una realidad en la sociedad latinoamericana predominan en los cargos importantes los hombres hubo presidentas mujeres pero son las mínimas siempre fueron hombres y a los hombres se les facilita la llegada al poder cosa que a las mujeres se les ponen trabas y a veces estas mismas trabas en las políticas se las ponen otras mujeres que también llegaron a cargos importantes como como senadoras y dentro de un mismo campo político sea republicano o sea demócrata hay diferentes líneas que pueden apoyar o no a esa demócrata que se postula pero antes vamos a hablar de estas 11 mujeres 11 mujeres que porque acá figuran 10 pero en realidad Hillary Clinton también se postuló para esto esta información dice historias y eventos las 10 candidatas a la presidencia de Estados Unidos que hicieron historia pero que no llegaron Victoria Woodwood Woodwood una pintoresca figura de Ohio fue la primera candidata presidencial en 1872 casi 50 años antes de que las mujeres tuvieran derecho al voto ella se postuló como candidata a la presidencia por el Igual Rights Party Partido de la Igualdad de los Derechos y nombró al abolicionista Frederick Douglass como su compañero de papeleta por la presidenta presuntamente sin el consentimiento de este no llegó Belva Lockwood Lockwood una incansable sufraguista independiente del estado de New York se postuló como candidata a la presidencia en 1884 y 1888 como abogada en Washington luchó con éxito para lograr que las mujeres se les permitiera practicar el derecho ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y luego en 1880 se convirtió en la primera mujer en hacerlo la primera mujer de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Grace Allen esta popular comediante que se casó también con el también comediante George Burns llevó a cabo una campaña muy irónica como parte de la Surprise Party partido sorpresa en 1940 me he dado cuenta de que el presidente actual es simplemente el sello postal del futuro bromeó recuerden que esta mujer comediante que se postuló para presidenta si ustedes se acuerdan tuvimos un presidente que fue actor o sea que ella tenía el mismo derecho de presentarse porque no era abogada entonces recuérdense que quien fue el presidente que fue actor fue el que dio la amnistía famosa que salvó a tanta gente ¿si? Margaret Chase Smith esta respetable congresista estadounidense oriunda de Maine que sirvió en la Cámara de Representantes en 1940 a 1948 y en el Senado en 1948 a 1973 se postula la presidencia de las primarias del partido republicano en 1964 cuando te dicen que no puedes hacer algo pues de cierto modo quieres intentarlo comentó en su intento fallido Barry Godwater fue el candidato presidencial republicano Charlene Mitchell morena ella Mitchell una activista de los derechos civiles oriunda de Chicago fue a sus 38 años la primera candidata presidencial negra en la papeleta del Communist Party Partido Comunista de 1968 en una ocasión dijo que Martin Luther King Jr. era un ser humano increíble pero yo no comparto su principio de no violencia Shirley Chris Holmes la primera congresista negra 1969 1983 también se convirtió en la primera mujer en hacer campaña para representar al partido demócrata en 1972 esta neoyorquina se llamaba a sí misma implacable e incontrolable y en su autobiografía escribió que se postuló para demostrar su voluntad y rechazos absolutos al status quo a pesar de que sus probabilidades eran nulas Patsi Takemoto Mink en 1972 esta abogada japonesa estadounidense de Hawaii se convirtió en la primera mujer asiática en postularse a la candidatura presidencial siete años después de convertirse en la primera congresista asiática como demócrata fue autora del influyente título 9 una porción de las enmiendas educativas de 1972 que requiere la paridad de fondos federales tanto para mujeres como para hombres en los programas y deportes escolares Isabel Master Master candidata del Looking Back Party partido mirada al pasado fue educadora y evangelizadora en Oklahoma California y otros estados fue candidata presidencial en cinco ocasiones más que cualquier otra candidata en la historia de los Estados Unidos sus hijos fueron sus compañeros de papeleta en tres de las elecciones su hijo Walter en 1992 su hija Shirley en 1996 y su hija Alfreda en el 2000 Lenora Fulani psicóloga y activista se presentó de candidata también morena también afroamericana psicóloga y activista Fulani se presentó de candidata en 1988 y en 1992 por el News Alliance Party Partido de la Nueva Alianza esta figura polémica tuvo muchos compañeros sentimentales extraños en el ruedo político pero hoy se la elogia por sus esfuerzos logrados con respecto a los policías y a los chicos de los barrios marginados Gloria Larriva Larriva fue una activista en contra de la guerra dedicada a los derechos humanos y a la lucha contra el capitalismo fue candidata presidencial del Party of Socialism and Liberation Partido de Socialismo y Liberación en el 2008 y en el 2016 fue una de las personas arrestadas durante las protestas contra la brutalidad policial en Bartholomew Luziana en el 2016 la última Hillary Clinton que fue la esposa del presidente de los Estados Unidos y que no prosperó porque en el camino a su postulado como presidenta aparecieron una serie de cositas no claras que quedaron ahí pendientes y que le impidieron poder hacer campañas para llegar de esa manera a la presidencia ¿por qué estoy diciendo esto? yo entiendo que la responsabilidad de manejar un país es muy difícil yo entiendo que a veces se tienen que tomar resoluciones con manos muy duras como por ejemplo de participar en una guerra de otro país vender armamentos ¿sí? pero una mujer también puede tener mano dura porque para ser presidenta no hace falta tener músculo porque se sabe que el hombre la estructura muscular del hombre es más fuerte que la de la mujer lo importante para llegar a un puesto presidencial es que el músculo mayor que está sobre la cabeza el cerebro también funcione perfectamente y tome decisiones claras sin comprometerse en cosas como les pasa a todas las personas que viven en su vida las que van a tener un panorama más claro de lo que quieren y tener un proyecto más claro son aquellas personas que han trabajado sus problemas internos y ahora tienen una clara visión de lo que quieren si no viven confusamente yo sé que es difícil llegar a la presidencia de un país ya han llegado mujeres en otros países pero siempre son las menos siempre se eligen varones y yo creo que ya llegamos a un punto a esta altura de la vida en que tenemos que dejar de ser tan prejuiciosos con respecto a las cosas y creer que una mujer puede llevar adelante un país porque no la va a llevar sola porque va a tener un grupo de asesores porque va a tener gente capacitada que la va a rodear que la va a aconsejar y ella tomará después la iniciativa de acuerdo a la realidad que se presente porque no crean que las mujeres no tenemos conciencia política muchas personas creen que las mujeres vivimos en una nube en una nube rosa donde no vemos la realidad de la economía y no vemos la realidad de la política y creen que no nos damos cuenta de lo que está pasando si nos damos cuenta de lo que está pasando nos damos cuenta cuando hay una recesión nos damos cuenta cuando vamos a hacer las compras y de la semana anterior a esta todo subió menos los sueldos y entonces necesitamos opciones necesitamos nuevas posibilidades necesitamos realmente que alguien nos represente bien en el poder independientemente de que sexo tenga pero lamentablemente estas 11 mujeres que nombré ninguna llegó con la preparación que tenían a la presidencia de los Estados Unidos aunque según profecías este país va a tener una presidenta mujer o por lo menos hay series de televisión en donde la presidenta es una mujer y no son de ciencia ficción entonces ¿por qué es importante concientizar esto? ¿por qué es importante concientizar que las mujeres tenemos los mismos derechos en los mismos puestos de poder? yo me acuerdo hace muchos años me presenté para un puesto de psicóloga en una clínica de cirugía plástica en donde los dueños eran dos hombres y una mujer eran socios me acuerdo que para mi puesto había un psicólogo hombre entonces a mí me presenta una paciente mía que los conocía porque yo aparte de ser psicóloga en Argentina soy cosmetóloga y cosmiatra con una especialización en piel en el hospital italiano uno de los más importantes de enfermedades de la piel de Argentina entonces me presento a la clínica entro me siento hace de esto 40 años atrás si fácil 40 años atrás en donde cobrar 50 dólares era una fortuna pero ellos hacían cirugía plástica y cobraban bien entonces me hacen la entrevista los tres me hacen determinado tipo de preguntas y a la hora de decir cuánto quería ganar por paciente le dije 50 dólares entonces la mujer me dijo ¿no le parece mucho? porque el otro entrevistado que es psicólogo pidió menos entonces la miré y le dije mira yo te voy a decir algo ¿dónde vas a encontrar un psicólogo que aparte sea especialista en piel y cosmiatra? bueno dan el puesto al otro muchacho me levanté y cuando iba llegando a la puerta me dijo ¿dónde vas? le dije me voy me dijo ¿cuándo querés empezar a trabajar? y empecé a trabajar en la otra semana ¿pero por qué? porque uno tiene que estar consciente de lo que sabe y no dejarse en el puesto se había postulado un varón psicólogo pero yo aparte de ser psicóloga clínica era cosmetólogo y cosmiatra ¿quién mejor que yo para poder entender las cosas que se hacían en esa cirugía plástica? como entender una colagelopatía como entender un montón de situaciones de la piel que ellos mismos siendo médicos cirujanos plásticos no sabían como por ejemplo que si una persona tiene una enfermedad inmune no se le puede hacer ninguna cirugía plástica a menos que estén asesorados y estén trabajando conjuntamente con el médico que lleva ese caso de esa enfermedad autoinmune en esa paciente como por ejemplo también no se le puede hacer una lipoaspiración a un adolescente por más que la madre pague la intervención porque es una cosa de alto riesgo entonces hay que ser muy cuidadosos y hay que tener mucha preparación entonces lo que estoy proponiendo hoy con este programa es que las personas concienticen y cuando salgan a votar así como se votan senadoras mujeres se votan concejales mujeres también se puede votar a una mujer como presidenta quiero leerles un poquitito antes de terminar con esto no estoy haciendo una apología del feminismo estoy simplemente hablando de esta mujer a las que como mujeres y como demócrata es una posibilidad miren que hermoso el resumen Marianne Deborah Williamson 8 de julio de 1952 o sea que tiene un año menos que yo de cáncer es una autora norteamericana conferencista y activista ha escrito 13 libros incluyendo 4 bestsellers número 1 en el New York Times en la categoría consejería aprende y como y misceláneas es la fundadora del proyecto Angel Food un programa voluntario de entrega de alimentos dirigido a personas confinadas en sus hogares que viven con HIV u otras enfermedades terminales es también cofundadora de Peace Alliance una organización de base y sin fines de lucro sobre la educación y la incidencia que respalda proyectos de construcción de paz en el 2014 Williamson postuló sin éxito como independiente para representar al Distrito 33 Congresal de California en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 29 de enero del 2019 anunció su campaña para buscar la nominación demócrata para la elección presidencial de los Estados Unidos del 2020 primeros años Williamson nació en Houston Texas en 1952 es la más joven de tres niños de Samuel Sam Williamson un abogado de inmigración y de Sophie Ann Kaplan una dueña de casa su familia es judía después de graduarse de la secundaria Belier de Houston Williamson pasó dos años estudiando teatro y filosofía en la Universidad de Pomona en Cremont California conferencista y escritora Williamson dejó la universidad en su primer año y se mudó a New York en 1979 después de estudiar un curso de milagros regresa a Houston donde dirige una combinación de cafetería y librería sobre asuntos metafísicos es una mujer con una cosa espiritual muy muy fuerte en 1983 se muda a Los Ángeles y empieza a dar clases regularmente en el curso de milagros en Los Ángeles y New York y finalmente en otras ciudades de los Estados Unidos y de Europa publica su primer libro Volver al Amor reflexiones en el principio de un curso de milagros en 1992 el primer libro de Williamson Volver al Amor fue presentado en el show de Oprah Winfrey en 1992 y permaneció en la lista de superventas de New York Times durante 39 semanas ha publicado otros 12 libros 7 de los cuales han estado en la lista de los superventas de New York Times y otros 4 han sido número 1 ha vendido más de 3 millones de copias de sus libros en el 2018 publicó una edición del 20 aniversario revisado del curso El Alma de América Curando el Alma de América en 1997 Williamson publicó su libro Curando el Alma de América originariamente se titulaba La Curación de América comenzando un compromiso político más robusto en este libro ella presenta los planes para transformar la conciencia política americana y animar al involucramiento más potente de los ciudadanos para curar a nuestra sociedad tan lastimada por la violencia escribió en el libro es una tarea de nuestra generación la recreación de la politeia americana y el despertar de nuestra cultura de distracción y de recomprometerse con el proceso de democracia con alma y esperanza si vemos que hay problemas en el mundo sí pero creemos en una fuerza universal que cuando es activada con el corazón humano tiene el poder de hacer todas las cosas bien tal es la autoridad divina del amor renovar el corazón renovar a las naciones y finalmente renovar al mundo Patricia Holder crónica de San Francisco llamó al libro una enorme y maravillosa sorpresa la curación de América de alguna manera nos deja orgullosos de ser americanos porque cada esperanza para la democracia parece nuevamente nuestro alcance televisión y apariciones en medios de comunicación ha sido invitada en programas televisivos como el show de Obra Finley Buenos Días América El Tiempo Real con Will Master en diciembre del 2006 una encuesta de la revista Newsweek la nombró una de las 50 baby boomer más influyentes basa sus enseñanzas y sus escritos en el curso de Milagro un programa de autoestudio no religioso de psicoterapia espiritual basado en temas espirituales universales activismo social apoyo a causa del VIH SIDA centros para la vida en respuesta a las crisis del SIDA en la década de 1980 Williamson fundó los centros para la vida de Los Ángeles y Mondejatan que sirvieron como refugio y apoyo no médico para personas con SIDA allí podrían conectarse con una variedad de recursos psicológicos y emocionales así como comunidades de apoyo ella ha dicho de esa época que había mucho amor porque no había nada a lo que aferrarse sino al amor proyecto de Ángel Food en 1989 lanzó el proyecto Ángel Food para iniciar la construcción del trabajo de los centros para la vida originariamente lanzado para apoyar a pacientes con HIV y el proyecto Ángel Food expandió su alcance y actualmente cocina y entrega más de 12.000 comidas cada semana sin costo a las casas de hombres y mujeres y niños afectados por varias enfermedades amenazantes de la vida los servicios de alimentación y nutrición de la organización incluyendo comidas medicinalmente diseñadas y consejos nutricionales ayudan a personas de bajos recursos a través del condado de Los Ángeles que están demasiado enfermas para comprar o cocinar por ellas mismas en el 2017 el proyecto Ángel Food sirvió sus once millonésima comida defensa de la mujer ha trabajado por el empoderamiento de las mujeres durante décadas en 1993 publicó sus superventas el número uno de New York Times The Woman World Publisher Weekly dijo sobre el libro Williamson da consejos sólidos y poderosos sobre relaciones trabajo amor sexo y crianza de los hijos en el 2010 lanzó una serie de conferencias entrenamientos y eventos de hermanas gigantes para apoyar a personas especialmente a mujeres que desean aumentar su eficacia como activistas y o postularse para un cargo sobre la iniciativa ella dijo quiero ser una animadora para las mujeres que nunca han considerado postularse para un cargo o participación en una campaña pero que en la tranquilidad de sus corazones podrán pensar ¿por qué no yo? los eventos se han centrado en cómo abordar mejor muchos problemas sociales entre ellos la pobreza infantil los bajos niveles de presentación femenina en los cargos la reforma de financiación de campañas los altos niveles de encarcelación en masas entre otros temas construcción de paz en el 2004 fue confundadora de la alianza de la paz una organización de apoyo y educación de bases sin fines de lucro centradas en aumentar el apoyo del gobierno de los estados unidos a los enfoques y consolidación de la paz para los conflictos nacionales e internacionales ella ha dicho sobre la necesidad de ese trabajo no espere hasta que no espere hasta que haya una erupción no espere hasta que haya una erupción violenta y luego intente evitar enviar a la gente a la cárcel o espere que haya una erupción violenta y luego intente bombardear todo un país hay un límite más allá del cual esto no es viable más bien busque de forma proactiva cultivar las condiciones de paz para que podamos tener un análisis mucho más sofisticado de lo que se necesita para crear un mundo más pacífico mitigación de la pobreza durante años Williamson fue miembro de la junta directiva y sigue siendo un partidario público de Resolve una organización que busca crear la voluntad política para acabar con el hambre y la pobreza en todo el mundo presiona a los funcionarios públicos investiga y trabaja con los medios de comunicación y el público para abordar los problemas causales de la pobreza resultados tienen 100 capítulos locales de Estados Unidos y trabaja en otros 6 países Love America Tour comenzando en el invierno del 2018 comenzó a recorrer los Estados Unidos como parte de su gira Love America discutiendo cómo cree una revolución en conciencia allá en el camino para la renovación tanto personal como nacional de la gira hizo nuestra propia desconexión con el proceso político la falta de conocimiento de cómo funciona nuestro sistema la falta de comprensión de nuestra historia y la confusión sobre muchos de los problemas que enfrentamos ahora llevado en demasiados casos a una peligrosa desconexión emocional contra nuestro país y nosotros mismos es una fiel partidaria de la no violencia y de la utilización de armas señoras y señores este programa es un programa de concientización la mujer tiene un candor muy especial para ver la vida y tiene una cosa de maternaje especial Araceli Cervantes nos estuvo viendo gracias Araceli por estar mirándonos creo que es una mujer con toda una trayectoria en donde mostró con hechos el compromiso social y político esta radio tuvo el honor de tenerlo hace muy poco tiempo en donde le hizo una maravillosa entrevista Carlos Eduardo una maravillosa e impecable entrevista porque él ofició de traductor tengan en cuenta esta mujer en el mes para mediados del mes de enero va a volver aquí al estado de Nevada y posiblemente la volvamos a tener en esta radio piensen es hora de que la mujer tenga un cargo importante en la política de este país gracias por escuchar Corporación Avalon Terapia Psicológica y Atención Médica Bajo Costo y en Español con el único laboratorio privado de homeopatía en Las Vegas teléfono 702-569-6205 702-569-6205 Rosy Acosta estilista a domicilio 702-635-0608 702-635-0608 Gabriela Braña notaria pública móvil apostillado supervivencia poderes y ayuda al cobro de la jubilación de Argentina aquí en los Estados Unidos 626-367-6738 626-367-6738 Aldana Company Arte Diseño Entretenimiento Sin Límites a la Imaginación 702-429-6661 702-429-6661 Alberto Achaval Quiropractic Center en sus dos locaciones en el 830 East Charleston Boulevard Las Vegas Nevada 89-104 y en el 228 Sur John Boulevard Las Vegas Nevada 89-107 Para pedir turno en cualquiera de las dos locaciones comunicarse al 702-388-4048 702-388-4048 702-388-4048 Y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Te Escucho Las Vegas y de la conducción la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet MagicLatinoVegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas Nevada para el mundo